Gracias, Presidente, señores diputados. Sin duda alguna yo creo que estamos en presencia de un asalto, de un desesperado asalto, de un nuevo acto, un acto más de desmantelamiento de la institucionalidad del país. Y esta sesión podríamos perfectamente definirla como la sesión del miedo. ¿Y quién iba a creer que ustedes, que durante 17 años estuvieron metiéndole miedo al pueblo, persiguiendo y encarcelando a opositores por pensar diferente, metiéndole miedo al pueblo, judicializando la protesta en el país, haciendo de todo para aterrorizar al pueblo, hoy hagan una sesión precisamente de miedo al pueblo. Porque esta sesión, sin duda alguna, atropellada, desesperada, es, o mejor dicho, denota el miedo que le tienen al pueblo, ese mismo pueblo que les dijo que son minoría, ese mismo pueblo que les dijo que no los quiere y que no les cree, ese mismo pueblo que les está, que los va, que ya los sacó de aquí y los va a bajar de allá el próximo 5 de enero. Esto, sin duda alguna, es una aberración, así la califico. Descarada, descarada decisión de nombrar magistrado con una Asamblea Nacional moribunda. Moribunda, moribunda porque ya fue electa otra Asamblea Nacional. Moribunda, una Asamblea sin legitimidad. Y precisamente eso es lo que denota el miedo, porque quieren blindarse, porque quieren controlar el Tribunal Supremo de Justicia, por esa razón. Y fueron tan descarados que no guardaron ni la forma ni la norma constitucional, nada de eso, para venir a nombrar de manera chimba a estos magistrados el día de hoy. El pueblo venezolano tiene derecho a saber quiénes son esos magistrados, quiénes son esos ciudadanos que ustedes quieren designar magistrados. ¿Tienen las credenciales? Lo pongo en duda. Y discúlpenme quienes forman parte de ese comité de postulaciones, porque no es como se dice aquí, en el sentido de que se dieron todos los pormenores en relación a quienes van a ser designados, porque se les pasó por alto una cosa, una sola voy a señalar aquí, se les escapó que una de las normas establece precisamente que no pueden tener militancia política. Y resulta que de aquí, de este Parlamento, están saliendo diputados, militantes del PSUV, a formar parte del Tribunal Supremo del país. Que funcionarios del gobierno, como Calixto, salen del gobierno del PSUV a formar parte también del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es inmoral. Eso es deshonestidad. Eso no es jugarle limpio a la democracia. Eso no es jugarle limpio a la Constitución, porque esos magistrados carecen de Constitución. Y eso nos obliga definitivamente a nosotros a tener que revisar la nueva Asamblea Nacional con la mayoría que nos dio el pueblo nos impone cumplir un mandato que es restituir la Constitución y lo vamos a hacer con el Tribunal Supremo de Justicia. Que quede claro que esta bancada rechaza esos nombramientos. Y finalizo diciendo lo siguiente. Acepten su derrota, porque hasta para perder hay que tener honor. Pero parece que eso no existe de acá al lado. Es todo, presidente.